Música Armando Manzanero y Francisco Céspedes cautivaron al público moreliano en el magno concierto Armando Panchos que ofrecieron juntos en la Plaza Valladolid de Morelia, Michoacán, en el marco del Festival de Música de Morelia. Música Manzanero y Céspedes interpretaron algunos de sus historias. Los éxitos como Señora, ¿Dónde está la vida? Contigo aprendí, esta tarde vi llover, no sé tú, que forman parte del espectáculo con el que han conquistado al público de México y otros países. Que alguna vez te encontré, sin necesitar ocasión, en otra vida tal vez, o en otro mundo mejor, la incertidumbre también puede ayudar a este amor, pues nos acerca el misterio de habernos amado tú y yo. Fue una velada llena de romanticismo. Por algunos momentos, Manzanero arrancó risas con sus picantes diálogos y provocaciones a Céspedes. Ahí me habla alguien. Buenas noches. Buenas noches. Ahí me buscan. Yo escuché algunas cosas ahí que después de mí me las aclaran, por favor. Lo de que es usted mi amigo y las cosas y todo. No, amigo no, usted dijo otra cosa. Que sea como compañero de... Habló algo de la abuela mía y eso, y eso vamos a tener que... Bueno, no, no se ponga usted a buscar, me lo va a encontrar. No, no lo está diciendo delante de un público maravilloso. Bueno, no, 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 si usted no es maravilloso, tiene que entrenarse. Ah, sí, ¿no? Ahora, mi chingada, ¿cómo está? Ajá. El cubano Pancho Céspedes interpretó piezas emblemáticas de su vasto repertorio como ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? El escenario recreó la sala de un departamento donde se viven grandes noches de amigos, entre charlas y buena música, y así hicieron sentir a los miles de asistentes. El mexicano Armando Manzanero y el cubano Francisco Céspedes recibieron el cariño y aplauso del público y un reconocimiento del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Sabemos la importancia, la importancia que tienen ustedes, realmente a nombre del maestro Miguel Bernal Jiménez, que seguro los está viendo desde el cielo, es un honor, es un honor maestro tenerlos aquí, y bueno, gracias. ¿Dónde está la vida? Se preguntó Céspedes y respondió, aquí en Morelia. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Con información de Carlos Machorro, informa Guasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!